La Universidad de El Salvador realizó la prueba de conocimientos específicos para el ingreso universitario 2022 a más de 10.000 aspirantes que obtuvieron un puntaje entre 30 y 49 en la prueba de conocimientos generales. Este proceso les permitirá competir por un cupo para estudiar en la única universidad pública del país que espera al finalizar el proceso de ingreso 2022 tener unos 13.000 nuevos estudiantes. En la primera prueba de conocimientos generales aprobaron alrededor de 1.098 jóvenes. Este día 20 de noviembre estamos desarrollando la prueba de conocimientos específicos para los aspirantes al ingreso 2022. Esperamos nosotros desde el día de ahora alrededor de 6.000 estudiantes acá en el campus central más cerca de 5.000 en las multidisciplinarias. El examen se ha programado escalonado, de manera que aquí al campus central hemos establecido tres jornadas en las cuales vendrán alrededor de 2.000 estudiantes en cada una de las jornadas distribuidos en todo el campus, de forma que evitemos las aglomeraciones. Por este medio agradezco a los padres de familia su comprensión, dado que una de las medidas de bioseguridad que hemos tomado es que solo pueden ingresar a las instalaciones de la universidad los estudiantes que hagan el examen. El hecho que haya una demanda significativa para que los jóvenes puedan estudiar en una carrera universitaria. Y por supuesto estamos nosotros desde la gestión encabezada por el maestro Roger Arias preparando las condiciones para que estos muchachos jóvenes puedan el próximo año tener las condiciones mínimas necesarias en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Haremos las evaluaciones pertinentes para determinar el nivel de presenciabilidad y o combinar con la parte virtual de forma que haya un proceso de formación integral. Precisamente en este momento estamos en un proceso de licitación de lo que corresponde a Universidad Digital, un proyecto de 11 millones de dólares que vendrá a mejorar las condiciones de equipo de los profesores y por supuesto mejorar esa interacción con los estudiantes. La prueba se realizó en diferentes jornadas en el campus central y en las diferentes facultades multidisciplinarias de Occidente, Oriente y Paracentral. Los resultados de la prueba de conocimientos específicos que constituye la segunda fase del proceso de ingreso podrán ser consultados a partir del 15 de diciembre de 2021 en los expedientes de cada aspirante.